La alerta la dio el dueño del taller mecánico quien observó a dos hombres dentro del local, por lo que alertó de inmediato a la fuerza pública. La primera patrulla en llegar divisó a los jacos quienes dispararon en contra de los policías, ellos respondieron el fuego. Uno de los zampones logró escapar mientras un menor de edad conocido como Chino fue detenido luego de una intensa búsqueda por los alrededores. El oficial Jacinto Zúñiga nos amplía. Se nos indica que unos individuos están ingresando al local de taller automotriz en las lomas de Tepeyac, llegamos al lugar, los individuos están en parte interna, nos lanzan unos disparos a los cuales se responde, se les da persecución por detrás del local donde hay un río. Con lo irregular de la topografía se logra ubicar un individuo, el mismo reconocido por el usuario como el que le ingresó al local, no obstante no se logra ubicar el arma de fuego. Chino fue llevado hasta la fiscalía de turno para su debido proceso policial. El hecho se dio en el sector de Lomas de Tepeyac, en Purral, abajo de Hueicochea.